Chicos, chicas, gente, no estoy bien, es lo que hay, la locura del bonsai, bienvenidos a bonsai yuca, vamos al lío, hoy os voy a contar, el otro día os estuve hablando de las carencias fisiológicas que nos va diciendo las hojas por culpa, que por cierto no los lo dije, la mayoría de, con el estudio que he hecho, la mayoría de las cosas que nos suceden son o problemas con el agua, exceso o falta, o problemas de luz y exceso de calor, esto es por lo que mayormente se nos estropean muchos árboles, árboles y otras plantas, nunca tú no se te va a estropear por exceso de calor, pero otro tipo de plantas sí se te pueden estropear por exceso de calor, sobre todo si no, también tienen falta de riesgo, se me olvidó comentarlo, hoy os voy a hablar de la enfermedad que te da la carencia por culpa de la falta de, bueno, del NPK, por la falta del magnesio, por la falta del hierro, por la falta del zinc, de, bueno, de todos esos sales y minerales que el árbol necesita igual que necesitamos nosotros. Vamos al lío, primero, a ver que os enseñe, así me pongo las gafas y por aquí tengo las hojitas, bueno, primero os voy a decir que el NPK es un pequeño recordatorio, ¿vale? Mientras que voy preparando aquí las hojitas, el nitrógeno, la N de NPK, el nitrógeno era, la N era el nitrógeno y es el que ayuda para la obtención de la proteína, ayuda para la clorofila, ayuda en los aminoácidos, es el ADN, el ADN, el nitrógeno, es el que ayuda al ADN del árbol. La P, que era el, que siempre la confundo con el potasio porque empieza con P, pero no. La P es el fósforo y es el que transforma la energía del sol para que haya la fotosíntesis, que también eso, sabéis que los árboles comen, bueno, sabéis que los árboles comen por lo que cogen del suelo y por lo que cogen mediante la fotosíntesis, el agua de abajo, el agua foliar, por eso hay árboles como los, como los juníperos que les encanta el agüita foliar, es así. Y luego tenemos la K, que es el potasio, que es el que activa, ayuda para, activa las enzimas, todo el sistema enzimar o encinar, o como se llame, las enzimas, ayuda a la alimentación de, bueno, ayuda para la alimentación del fruto, de las flores, del fruto, si queréis que lo tenéis fruto, chupinazo ahí de un poquito más de potasio. No nos pasemos, porque ya os estuve comentando que el exceso de abono tampoco es bueno, porque crea demasiada acidez en el suelo y aún siendo un árbol acidófilo, si tiene de más, si tú lo coges y lo metes en vinagre, te lo cargas. Es un ejemplo tonto, que me ha venido así, pero te lo digo. Bueno, también el potasio ayuda para combatir, para que el árbol pueda combatir un poco mejor las enfermedades, aguante mejor el frío. Un pequeño recordatorio, y ahora os hablo, a ver, porque no tengo, he estado buscando hojas para intentar enseñaros las cosas, pero es que, claro, yo no tengo prácticamente problemas en los arbolitos que tengo, en los plantones, en algún prebonsai que tengo por ahí. Pero bueno, igual que os dije la otra vez, esto es una hoja sana. Esta también, os la enseñé, pero está, ya lleva 5 o 6 días, ya está peor que antes de ayer. Pero bueno, está chuchurría. Bueno, la he cogido para, ahora os explicaré una cosita. Entonces, por ejemplo, la falta de nitrógeno lo que hace es que el árbol tenga pocas hojas y salgan amarillentas. ¿Vale? Así. ¿Veis? Salen hojitas. A ver si puedo, porque es que estas las he cogido de un par de ficus, que también tengo que deciros que lo comenté en el vídeo anterior, en el de, acerca de, del color, que nos dicen el color de las hojas, que, pero es que no tengo otras, os lo pongo el ejemplo con esto. En los árboles perennes, o sea, que no cambian la hoja cuando llega el momento de hibernación. ¿Vale? No cambian la hoja. ¿Qué pasa? El árbol tiene que tirar unas hojas, te tira tres o cuatro hojitas cada dos semanas y salen otras hojitas nuevas. Otra cosa distinta es, si tienes una falta de nitrógeno, notarás que tiene falta de vigor el árbol y, además, no te salen tres o cuatro hojitas. Se te pone todo el árbol amarillo, empieza a perder color por todos los sitios. Ese es el indicativo de que tienes que subirle un poquito el nitrógeno, entre otras cosas, porque os he dicho que tiene más cosas. Os enseño más hojitas. A ver, falta de fósforo. Los bordes de las hojas se ponen pardos, violáceos, se secan, que puede ser esta. ¿Vale? Esta la he cogido de un, de un plantón, de un, de un ficus también, de un Benjamina, que hice la codo hace unas semanas. No es exactamente, o sea, se estaba, se está secando, porque es un plantón y va tirando las hojitas. ¿Vale? Un plantón no, es un esqueje. Pero para que veáis, cuando os empiecen a poner así, parda, violácea, esta pequeñita también la he encontrado por ahí. Espero que el ejemplo os sirva. Significa que tiene falta de fósforo. Además, la falta de fósforo puede hacer que las raíces se atrofien, se paren. Si tiene frutos y flores y tal, se para el fruto, se para la floración. Veréis que ya no engordan, que ya no tira la flor, en fin. Bueno, esto es la falta de fósforo. Luego tenemos la falta de potasio. La falta de potasio nos lo indica el árbol, porque ya os lo dije y lo repito, los árboles nos hablan. Porque tiene un crecimiento muy lento, muy lento, muy lento. Y pueden salir los bordes, no como esta, que está por todo. ¿Veis? Es que no tengo ninguna hoja para enseñarla. Pero si te sale el bordecito pardo rojizo, es que tienes una falta de potasio en el árbol. Y además, he encontrado una. Esta debería ser redonda, es del ligustrum. Pero mirad la deformación que ha hecho. Ha sacado puntas. Está deformada. ¿Qué significa? Que le vendría muy bien un pelín más de potasio. Pero no voy a comprar un aporte de potasio, porque ya estamos a primeros de julio. Y quedan un par de meses, para un par de meses, dos o tres mesecitos más de abono. Porque luego en otoño ya... Bueno, no. Ahora en verano... No, no. De hecho, ahora en verano no voy a abonar. No voy a abonar nada. Este es el último abono que le he puesto ahora. Lo voy a cortar. Volveré a abonar en otoño, porque en invierno y en verano no se abona o se reduce. Se abona muy poquito. Hay productos para abonar en esos meses también, especiales. Que lo sepáis. Esa es la falta del potasio. Tenemos luego la falta de magnesio. ¿Cómo nos lo dice? Nos salen manchas amarillas. Es que realmente no tengo que enseñaros. Esta realmente no es. Pero bueno. ¿Veis? Esta está amarilla. Pero es que esta no es. A ver, tenía por aquí... Voy a ver si... Dejadme un momentito. A ver si encuentro... Si hay alguna que tenga por aquí con manchas amarillas. Mira, vamos a ver. Esta no es exactamente lo que os quería enseñar, pero más o menos. ¿Veis? Está verde, pero tiene zonas amarillas. Se está poniendo amarillenta. ¿Ok? Entonces esto es una falta de magnesio. También se pueden poner rojizas y... O los bordes en vez de pardos, como esta de aquí. ¿Veis? Que era la falta de potasio. Se pueden poner los bordes amarillentos. El borde. No toda la hoja. No toda la hoja. No. Bueno, mira. Esta tiene un poquito aquí de marroncete. Esto podría ser un poquito de falta de magnesio. Es importante todo esto saberlo. Solo os estoy contando los puntos más importantes. Pueden haber otro tipo de carencias que cuando le metamos los suyos, cuando tienes esas carencias, que lo tengo que mirar, regar con un poquito de... O sea, con abono líquido. Porque lo absorbe más rápido la planta. No es como el abono, el anagokoro, el green, todo esto que se... El hoitamachi, que como es de liberación lenta, pues tarda entre 10-15 días en empezar a soltar las cositas. Pero bueno. La falta de hierro también nos da coloración amarillenta. Y... Que tampoco tengo, porque es que no tengo ninguna. ¿Vale? O no vale. Ja, ja, ja. Ya estamos. Bueno. Os quería... Justamente por eso he guardado esta hoja. Cuando veáis que la hoja está toda amarilla. Se está poniendo toda amarilla. Pero los nervios principales, ¿los veis? Los nervios principales están verdes. Los nervios principales verdes. ¿De acuerdo? Y el resto de la hoja amarillenta. Eso significa falta de hierro. Esto... Yo creo que este vídeo, igual que os dije con el otro, es importante que la gente... En fin. Lo que para que noten, como no tengo todas las carencias, no os doy el ejemplo concreto, pero os lo explico. Bueno. Aparte de daros las gracias, el otro día os comenté que esta hojita, ya lleva aquí un par de días más, se arruga más, era por los trip. Los trip, sobre todo, salen los ficus. ¿Qué podéis hacer cuando salgan los trip? ¿Sabéis qué? Se arruga la hoja. Está la hoja así, y empieza a arrugarse así, se va arrugando, para que esta se rompe, ¿por qué no? Y se acaba cerrando así, como está esta. Esos son trips. Son pequeños microscópicos gusanitos que se meten por dentro y van chupando la savia de la hoja. Tenéis un producto que se llama Deltamina, Deltamina creo que era, Deltamina o Deltamira. Buscarlo, N o R al final, Deltamira o Deltamina, que va muy bien y acaba con ellos en un momento, por si tenéis demasiado. Si tenéis, veis que hay cuatro, lo quitáis, lo tiráis a la basura y no pasa nada. Van a seguir saliendo. O sea que, con la Deltamina esta o Deltamira, tardan un poquito más, pero los vas a tener igual. Pero eso no, si come algunas hojitas, no te hace, no te va a matar el árbol. Y nada, creo que es un vídeo interesante. Lo comenté el otro día, lo vuelvo a repetir, vuelvo a ser que soy un cabezón y lo vuelvo a repetir 20.000 veces. Prestar atención a las hojas, prestar atención a si salen las raíces, prestar atención a todo, porque en ello lo bonito de este hobby, si te lo tomas como hobby, es el camino, el ir aprendiendo esos truquitos, esas cositas, el árbol te va hablando y puedes, pues ya que te has gastado el dinerillo y lo tienes con ilusión, te has gastado 5 o 6 euros y si te muere mañana, pues me compro otro, no me voy a arruinar. Pero si te gastas 100 o 150 o 200 euros un arbolito y por no conocer este tipo de cosas y estar pendiente, se te va, pues ya, aparte de ser un dinerito o un arbolito que te haya costado 4 duros, pero que tú lo tengas ya 5 o 6 años y le tienes mucho cariño. Oye, no vas a ninguna exposición, no vas a ser el mejor del mundo, pero le tienes cariño. Y ya está. Pues prestamos atención y lo tenemos en cuenta. Cuidado con los excesos de riego, igual que cuidado con la falta de riego, ahora estamos aquí en España en verano, se está pegando de lo lindo, el sitio es como, o si, la Argentina y Hispanoamérica, pues están en invierno, ahí estarán más agua calentita en la piscina, aquí agua fresca y un buen helado. Bueno, como siempre os digo, gracias por todo, no me voy a enrollar más, gracias por suscribiros, si no te has suscrito, suscríbete y no te pierdas en el próximo vídeo, porque si te lo pierdes, me cago en, te busco. Cuídate. Chao. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.